Gente en la Nación Más, mal comienzo del fin de semana largo con este accidente. ¿Dónde fue Juan Pablo Zanotto? Buen día Nación. Buen día Nación Luis, esto es Autovía 2, Ruta 2, kilómetro 89. Esto es a la altura del peaje San Borombón, unos pocos metros antes del peaje. Aparentemente allí hay un control policial previo al peaje y se da este fuerte choque entre dos vehículos. Hay policías heridos, vos fijate que están asistiendo a algunas de las personas heridas, aparentemente policías, del otro lado del guardrail. Las corridas inmediatamente posteriores a este fuerte impacto en el que aparentemente el vehículo negro es embestido por detrás, por el otro auto que después queda en sentido contrario al sentido de la circulación, lógicamente. Zona de Autovía, fijate que estaban los conos puestos justamente allí en el control policial, donde se suele pedir a los automovilistas que bajen la velocidad porque ya se aproxima el peaje. Esto está pasando ahora. Se generan demoras en la zona, estamos todavía a la espera del reporte oficial acerca de la cantidad de personas heridas, producto de este fuerte impacto, fuerte choque entre dos vehículos. Y lamentablemente ya estamos hablando de un incidente vial serio, de un incidente vial grave allí en la Autovía 2. Fíjate cómo corría desesperada la gente, aparentemente algunos de los ocupantes del vehículo que habían logrado salir. Impresionante choque, cómo han quedado absolutamente dañados los coches. Una colisión de las que se denomina por alcance. Estamos hablando de una autovía, ahí ya no hay riesgo de choque frontal. Ahí estamos hablando de un choque por alcance. Alguien que venía a mucha velocidad y enviste por detrás fuertemente a otro vehículo. Se intentará determinar lógicamente cuál es la causa de esta situación. Insistimos, en la zona previa al peaje donde hay que reducir la velocidad notoriamente. Bueno, evidentemente uno de estos vehículos no redujo la velocidad. Y enviste por detrás a este otro en el contexto de un control policial donde, insistimos, hay policías heridos. Vamos a estar ampliando, Luis. Hay más información urgente en La Nación.